Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mi querida Idalí, exactamente, ya estamos felices de que es viernes, ya nos vamos a descansar un ratito después de que termine aquí uno de trabajar. Pero bueno, les voy a contar que a pesar de que en la actualidad vive el mayor momento de su éxito profesional, Taylor Swift compartió con sus seguidores a través de las redes sociales un mensaje de profundo dolor personal. La cantante confesó que su madre ha sido diagnosticada con cáncer y motivo, pues por este motivo, sus fanáticos, al igual que ella, pues siempre están al pendiente de la salud de sus padres con revisiones periódicas. Así que bueno, fue una triste situación saber que esta niña tan linda está triste, obviamente por una situación que nadie quisiéramos vivir, ¿no? El padecimiento de una madre de cáncer. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.